Negociaciones justamente entre la Federación y Fosati. Con el comunicado dando por zanjada la partida de Juan Reynoso, una imagen se hizo elocuente en la videna. Blazer azul, lentes de sol, pantalón y maletín negros, y la mirada de quien empezará una negociación. Así se presentó Pablo Betancur, representante de Jorge Fosati, en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol, claramente con el camino liberado para ir definiendo la vinculación del uruguayo a la selección nacional. Lo que sí llamó poderosamente la atención es que su visita se haya dado sin la presencia de Enrique Dupuy ni de Raúl Lozano, miembros del directorio, quienes tenían la misión de abordar la gestión. Sin Oblitas, que solo estuvo por la mañana, se supo que Agustín Lozano sí tuvo contacto con Betancur, hasta que éste se retiró alrededor de las 7 de la noche. Se conversó sobre la propuesta, se revisaron también detalles económicos, y el acuerdo está cerrado de palabra. Bueno, y Amporo en el informe lo dice, ¿no? O sea, es que se deja la U para hacer tener con la selección peruana de fútbol. Eso del cariño por el hincha, por el club, que lo tiene seguramente, no es la principal razón, por supuesto, para desvincularse de universitario. Gracias por ver el video.